Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 60. Solo hay uno, sin segundo. El sí mismo, o Atman, es uno. Él es, solo, singular, o único. Él, es anterior a todo. Él es solo uno, totalmente completo. Si algo más viniera, ¿de dónde vendría acaso? Solo podría venir, destruyendo al único uno. No hay lugar, para que una segunda cosa entre. El único sí mismo, es totalmente existente. Ningún segundo es posible. El sí mismo supremo, o para Atman, dice que él está en todas partes, completamente. Solo hay una autoridad. La autoridad del sí mismo supremo. Si algún otro entrara aunque fuera un poco, su poder, el poder del único sí mismo, se reduciría en esa medida. Ningún segundo, ha sido alguna vez, capaz de entrar. Si se siente, que algún otro ha entrado, esto es solo ilusión o engaño. Es solo una duda. En un estado mental en el que uno está libre de dudas, la duda es lo segundo. Esa duda se multiplica, y se convierte en una mente llena de dudas, y aparece la ilusión del mundo. Al recordar el sí mismo, la visión del Paramatman se confirma, la duda se elimina, y la unicidad de la existencia es probada. Únicamente hay, una sola conformación o figura, una sola naturaleza o estado, y un solo poder o autoridad, que existe eternamente. Cuando estás seguro, de que solo hay uno, entonces no hay un segundo. En todos los tres momentos del día, la mañana, al mediodía, y en la noche, el sol es el mismo. Hay tres momentos al día, mañana, tarde, y noche, pero el sol, es únicamente uno. Verdaderamente, el día, y la noche, no tienen realidad. El sol dice, no conozco, ni mañana, ni noche. Tú no me conoces tal como soy, y por lo tanto, me estás midiendo. ¿Dónde están acaso, los siete días? ¿A dónde van? El sol no conoce ningún día, como lunes, etc. Es tu imaginación, la que ha decidido todas estas cosas. El sol no sabe, ni de este, ni de oeste. Como nos hemos vuelto pequeños, estamos experimentando esto. Ni siquiera hay un espacio pequeño, que esté sin mí. Todo es consciencia. El ocupante, y lo que es ocupado, no son diferentes. Al igual que la tierra, y la pared, no son diferentes tampoco. La energía de vida, se llama mente interna. No hay ningún otro poder, que pueda decir algo. Mente, intelecto, conciencia, ego, todos ellos, elementos de la mente interna, son todo, el juego de mi verdadera naturaleza. Un hombre, vino, vino a cenar, y dijo, somos diecisiete personas. Sin embargo, él era solo una persona, es decir, cinco pranas, cinco órganos de los sentidos, cinco órganos de acciones, una mente, y un intelecto. Pues todos juntos, hacen diecisiete. Nadie, excepto un santo, me reconoce. Un erudito inteligente, no me reconoce. Todo es mí mismo, uno y único. Los órganos de los sentidos, tienen que hacer su trabajo, como una actividad natural. Es su misma naturaleza, estar activos. Una vez, al cuñado de un rey, le fue dado el castigo de dormir por veintisiete días. Después de cinco días, dijo, puedes incluso colgarme, pero no quiero este castigo. A nadie le gusta tener una mente sin actividad. Solo un santo puede hacerlo. Estar sin actividad, no es la naturaleza de la mente. La mente, solo permanece tranquila, en las cercanías de la realidad, o estado de Brahman. La mente puede obtener la alegría de la libertad, solo en las cercanías de la realidad, o estado de Brahman. Mientras hay nociones falsas en la mente, o la esperanza de la felicidad, la mente sufre una repetición del dolor. Incluso la mente que se pone bajo control, a través de Hatha Yoga, se convierte en víctima de sentimentalismo, a la hora de romper el trance del Samadhi. Los santos que han realizado el sí mismo, a través del camino de la devoción, conocen la naturaleza del nacimiento de la mente, en sí, y por lo tanto, su mente está siempre en un estado feliz. A menos que tú sepas la causa principal, de cómo nace la mente, tampoco es posible controlar la mente, o hacer que ésta se mantenga feliz. Saber esto, es algo misterioso. Tú no vas a ser capaz de controlar la mente, si intentas encontrarla. Mente y Brahman, son uno. Andos, son de la naturaleza de la energía de vida, o Chaitania. Tenemos que seguir a la mente, para entenderla, y tenemos que transformarla o convertirla, según queramos. Si eres inflexible con la mente, ésta se vuelve doblemente arrogante. Los santos, usan la mente, con sutileza. Dedícate, a esa energía de vida, o Chaitania. ¿Por qué eres acaso, tan arrogante? Este, es un dicho, en Hindi, que dice, adora, al gurú, ¿por qué tener acaso arrogancia? La vida misma, es sólo él, Brahman. La mente, es sólo una apariencia, en mí mismo. No hay mente. Soy sólo mí mismo. Si usas la palabra segundo, eso también sólo está lleno de conocimiento. El hablante, y la cosa de la que habla, es sólo mí mismo. ¿Quién está allí, aparte de mí, que habla? Dios ha creado los Vedas. Veda, significa hablar. El hablante de los Vedas, soy yo. Vedanta, significa, el final o la meta, del conocimiento. Veda, significa saber. El pranava, u Omkar, que conoce los Vedas, es sólo yo, o mí mismo. La contestación, y la respuesta, así como la, o, del origen de Om, es dada sólo por mí. Yo soy el discurso, del habla primordial. Cuando se le preguntó a Pai Gamber, ¿dónde está, Alá? Él dijo, él es. Esto significa, que él es el Om, o la vibración o sonido Om, del cual proceden todos los demás sonidos, y es el fundamento de todo. La entidad que da respuesta, es sólo o Alá. No somos alguien separado de Dios, o Jari. Dios, es uno. No hay dos cosas. Por su discurso, o la palabra, el universo funciona. Es su palabra, que es obedecida. Om, está impregnando todo el mundo. La primera sílaba de Om, que se escribe A, más U, más M, es A. Sin pronunciar primero, A, no es posible hablar. A, más U, más M, juntas, se llaman, las tres sílabas. Om, es tres sílabas, con una media sílaba, que es Dios, del que emerge el ciclo de tiempo a través del cual la creación evoluciona desde el principio hasta el final. Esta media sílaba, es representada como una media luna, que representa el ciclo de tiempo, en la frente de Krishna. Estas tres sílabas, junto con Dios, son la base del mundo. Los tres mundos, se crean a partir de esto, de estas tres sílabas y Dios. De los tres mundos, el estado de vigilia, el estado de sueño, y el estado de sueño profundo, innumerables universos surgieron. Por lo tanto, el Om primordial, es mi mismo. Yo soy el sujeto, de todo discurso. Ver con los ojos, es ver con mi mismo. Y al mismo tiempo, lo que es reconocido, es conocimiento de mi mismo. Sin mí, los ojos no son más que un pedazo de carne. Visión, significa conciencia, que es la energía vital en movimiento, que soy yo. No hay otro vidente más que yo, en los tres mundos. Los tres mundos son, el estado de vigilia, el estado de sueño, y el estado de sueño profundo. Yo soy el maestro, de los tres mundos. Yo soy el conocedor, del dolor en el estómago. Yo lo sé todo. El arte de ver, o de la conciencia, es yo, mi mismo. Yo soy el receptor, de los malos nombres. Yo soy el que recibe los insultos. La causa, o origen, es conocida solo por mí. El que entiende, es consciente, y ese, soy yo mismo. Yo soy la luz que es dada al ojo, porque la conciencia está ahí. Es mi propio ser. La lengua sin mí, es como la suela de una bota. ¿Qué es acaso, lo que ella sabe o conoce? Yo soy, aquel que disfruta el olor. Y lo que se huele, también es solo yo. Y yo soy, el que reconoce el olor. Soy yo, quien tiene el conocimiento, de todas las cosas. Nadie excepto yo, conoce una cosa. La esclavitud se debe a mí, y conocerme, es libertad. No conocerme, es la única esclavitud. Cualquier estructura desprovista de mí, es solo un escondite, un caparazón vacío. Yo soy el gusto. ¿Quién más, excepto yo, sabe acaso lo que es ser conocedor del sabor? Yo soy el disfrutador, y el creador de todos los sentidos. Yo soy el poder de la acción, y yo soy el poder de la materia. Yo soy, el poder del conocimiento. Si yo soy la totalidad, ¿cómo puede acaso el trozo de carne llamado cuerpo, separarse de mí? ¿De dónde vendría acaso cualquier cosa, aparte de mí mismo? Todo es uno. Entonces, ¿qué es lo que se puede llamar acaso, como otro? ¿Qué hay acaso, aparte de mí? El aliento de todos, es uno. Solo las personas confundidas, piensan que el cuerpo está separado de Dios. Uno tiene que morir, todos los días. Todos los días, una materia pesada sale del cuerpo. Y todos los días, se le agrega algo nuevo. El doble de lo que sale, entra en el cuerpo. Uno se enorgullece de lo que está muerto, el cuerpo, pensando que es verdadero. Tal persona, no reconoce aquello que no muere, Brahman. Estos cinco elementos, son como, olas de agua, en un solo océano. En realidad, no hay nada separado de mí. Toda la creación animada, e inanimada, es solo yo. Los diferentes nombres, se dan solo por conveniencia de funcionamiento, en la sociedad. No es necesario comportarse como un excéntrico, cuando te vuelves conocedor, o un junani. Solo hay, un sí mismo universal, un atman. ¿Qué estás acaso estudiando? Es suficiente, que tengas una comprensión de la no dualidad, o albaíta. ¿Hay acaso algún otro, sin el uno? Cuando conociste a tu madre, ¿cuál era acaso la necesidad, de gritar su nombre? Cuando la mente está impregnada con el discernimiento, de que hay solo uno, no queda nada por hacer. Para el que se da cuenta, de que está en todas partes, no es necesaria ninguna otra práctica espiritual, o sadhana. Para alguien que me conoce, que conoce el sí mismo, sus esfuerzos han terminado. Les dije a mis queridos devotos, que el sí mismo es todo. Que yo estoy en todo. Pero les dije a los demás, que hicieran un poco de práctica espiritual o sadhana, y les dije que se dejaran crecer el cabello largo en la cabeza. No les di mi conocimiento. Este, es mi propio conocimiento, o el conocimiento de mí mismo. He eliminado la sensación de separación, en las mentes de mis devotos, pero para los sabios y yoguis, receté ciertos regímenes de práctica. Les di a su cuerpo, una vida de mil años. Pero le di mi conocimiento, solamente a mis devotos. Mi conocimiento, el conocimiento sobre mi verdadera naturaleza, o su alupa, es difícil de alcanzar. A menos que uno esté desprovisto de todo sentido del ego, de todo deseo, y de todo orgullo, mi verdadera naturaleza, no se realiza. No se alcanza a poderla hacer real, en uno mismo.